Insectos muy curiosos. Mariposa luna. La mariposa luna es conocida por su gran tamaño y sus alas elegantes. Son una de las mariposas más grandes que existen, con una envergadura que puede llegar hasta los 20 centímetros. Se encuentran en diferentes partes del mundo, especialmente en regiones templadas y tropicales. Mantis orquídea. La mantis orquídea es una especie de mantis que se camufla perfectamente con las flores de orquídeas. Su cuerpo tiene colores y formas similares a los de las flores, lo que le permite emboscar a sus presas. Se encuentran en regiones tropicales de África, Asia y Australia. Grillo de cola larga. El grillo de cola larga es conocido por su característica cola, que puede ser incluso más larga que su propio cuerpo. Esta cola es utilizada para la comunicación y el cortejo. Se encuentran en diversas partes del mundo, incluyendo América del Norte, Europa y Asia. Avispa caza tarántula. La avispa caza tarántula es una especie de avispa grande y peluda que utiliza a las tarántulas como huéspedes para sus larvas. La hembra paraliza a la tarántula y deposita sus huevos en su cuerpo, donde las larvas se alimentan de ella. Se encuentran en regiones tropicales y subtropicales de América, África y Asia. Mariposa vampiro. La mariposa vampiro es única porque se alimenta de la sangre de otros animales, incluyendo mamíferos y aves. Utiliza una larga proboscide para perforar la piel y succionar la sangre. Se encuentran en regiones tropicales de América, África y Asia. Saltamonte soja. El saltamonte soja se camufla perfectamente con las hojas de las plantas. Su cuerpo plano y sus colores y texturas similares a las hojas le permiten pasar desapercibido. Se encuentran en diversas partes del mundo, especialmente en áreas tropicales y subtropicales. Escarabajo joya. El escarabajo joya es conocido por su exuberante y brillante colorido, que puede incluir tonos metálicos y reflejos iridescentes. Son considerados uno de los insectos más hermosos del mundo. Se encuentran en diversas partes del mundo, especialmente en regiones tropicales. Bicho palo. El bicho palo es un insecto que se asemeja a una rama seca o un trozo de ramita. Tienen una increíble capacidad de camuflaje y se confunden fácilmente con su entorno. Se encuentran en diversas partes del mundo, especialmente en áreas tropicales y subtropicales. Escarabajo bombardero. El escarabajo bombardero tiene la habilidad de emitir una explosión química como mecanismo de defensa. Produce y rocía una sustancia caliente y tóxica para repeler a sus depredadores. Se encuentran en diversas partes del mundo. Avispa de terciopelo. La avispa de terciopelo es conocida por su aspecto peludo y colorido. Su cuerpo está cubierto de pelos finos y suaves que le dan una apariencia de terciopelo. Se encuentran en regiones tropicales y subtropicales de América y África. Hormiga panda. La hormiga panda es reconocida por su aspecto único, con una combinación de blanco y negro que le da su nombre. Son pequeñas y tienen un aspecto adorable. Se encuentran en regiones tropicales de América Central y del Sur. Mariposa atlas. La mariposa atlas es una de las mariposas más grandes del mundo, con una envergadura de hasta 30 centímetros. Sus alas están adornadas con patrones y colores llamativos. Se encuentran en selvas tropicales de Asia. Abeja azul de carpenter. La abeja azul de carpenter es notable por su coloración metálica azul brillante. Son solitarias y se encuentran principalmente en Australia. Mariposa colibrí. La mariposa colibrí es un tipo de mariposa que tiene la capacidad de volar estacionaria y alimentarse de néctar mientras está en vuelo. Su vuelo rápido y su tamaño pequeño se asemejan a los colibríes. Se encuentran en América y algunas partes de Europa. Mosca escorpión. La mosca escorpión tiene un aspecto inusual con un largo abdomen en forma de gancho similar al aguijón de un escorpión. Sin embargo, no representa una amenaza para los humanos. Se encuentra en diferentes partes del mundo, especialmente en áreas tropicales y subtropicales. Mariposa calavera. Mariposa calavera. La mariposa calavera es conocida por tener patrones en sus alas que se asemejan a una calavera. Su apariencia inusual les ha dado un nombre distintivo. Se encuentra en diferentes partes del mundo, especialmente en áreas tropicales y subtropicales. Escarabajo girasol. El escarabajo girasol es un escarabajo pequeño y brillante que se encuentra comúnmente en campos de girasoles. Su exoesqueleto tiene un color amarillo dorado, similar a los pétalos de la flor. Se encuentra en diferentes partes del mundo. Su exoesqueleto tiene un color amarillo dorado, similar a los pétalos de la flor.